hola a todos y a todas pero a los ojos que así fue una sorpresa vamos a probar este color, ¿estáis cerrando? si, si, yo cierro es que pero me toca a mi pero mira, es la Abril, la que peinaremos y luego la Sofía primero la Abril, bueno, luego la Sofía, peinate eres tú, aunque no lo parezca mucho cortate el flequillo los ojos han quedado raros, ¿no? si, no tienes ojos luego probamos otra vez pero este juego se lo teníamos, ¿no? pero sin foto ¿eh, Abril? ha quedado muy rara no, no quiero ser rara luego probamos otra foto no, pero tu boca y tu nariz, sí pese a que los ojos ¿qué te parece, Sofía? ¿tú quieres hacerlo también? ahora ponemos tu cara, a ver cómo queda ¿pero busco la tata no? no sé no sé no sé cómo saldrás ¿de cuál color es mi pelo? de ese ese es mi pelo bueno, no sé ese pelo pero lo ponte como tú te gustaría hacer pues a mí me gustaría que me gustaría más o menos es la shadows elavo ¿el qué? la zabrice el pelillo roja la zabrice ¿Ve más? ¿Ve más? Aquí hay muchas cosas. Vale. Pues, primero de esto del abril, ahora puedes ponerte un sombrero. Dos sombreros, no sé si va a ver. Un gorro del tocabocas y de la hoja. Una gorra de gatitos. Un gorro del tocabocas. 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 ¿Qué tal, gatito? ¡Qué gara! Hazte fotos. Que así las ponemos en la portada. yo no quiero que la pota de salga esto sí pero no es que sus cosas ojo esto no te pongas más gaza de nariz vengas no Oye, que me llevo bien, ¿qué? Tú, el locito, fuera. ¡Ah, bueno! ¡Pero caray! ¡Tes horrible, fue! ¡Jalas, no se guía el dolor! Un poco más grande. ¡Guau! ¡Nadie de rudos! ¡Uy, tengo esto hermoso! ¡Pero que hay de ahí, Tati! ¡Una de grince gato! ¡Una de perro! ¡Una de perro! ¡Una niña! Me la voy a poner solo en los narices. ¡Haya, cuantas veces! ¡Una de perro! ¡Hasta una foto! ¡Hasta una foto! ¡Hasta una foto! ¡Hasta una foto! ¡Hasta la Sofi! ¡Vale! ¡Pero que lo corre! ¡Pero que lo que pasa! ¡Vamos a poner la cara en la sopa! A ver si la de la Sofi queda mejor. ¡Tengo muchas sombras! ¡Soy muy oscura! Ahora hacemos otra Por aquí La boca No, no, no Espera, Sophie, que te hago una foto Oye, yo he estado sin foto Pero es que ahora tú ya Aún tenías un pase, Sophie A ver, ponte así que te doy la luz en la carita No ¿Te hago una foto? ¿Por qué? Porque si no sales muy negra Sophie, mírame ¿Por quién es? Porque no me gusta Porque en eso, como ahora hacemos otra, que salgas bien Mírame Sophie Mírame Espera, no te acerques Mírame Espera, que estás muy cerca, no enfoca Mírame, mírame A la cámara A ver, yo creo que así mejor quedará Los ojos Nooo ¿Por qué no? Es que sale muy mal Ahora este va a ser el balón Que no Se ve muy mal Se ve muy mal A ver si tenemos unas fotos que salgan A ver si se ve bien Que salen mal los ojos Lo demás sale perfecto Oh, súper bien ahora Yo quería bien Lo intentamos Sophie, peinate Ha salido muy bien Espera, espera, espera Hacemos una foto así Ah, no, no, no Que tonto soy Ojalá quede tan bien Yo creo que sí Mira que sí Espera Hacemos una foto Para la peinante No hacemos una foto De cómo queda A ver También puedes hacer otra cosa Aparte de peinato Toma ¿Te vas a tapar? No, le voy a A cortar el flequillo Ah, muy bien Aquí está mejor Bueno Las tijeras Sí Con lo no quieres Es rosa O rosa Si No 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 Abajo Por aquí Por ahí Te lo dije No te veo muy bien Este video es el peor del mundo ¿No te gusta? No te gusta ¿Por qué? ¿Te peinas a ti misma? No os parecís mucho ¡Ya, por eso! Porque yo llevo pelete Porque sí Porque es que el problema está en que os ponen una frente ¿Quiere nariz de gato o no? No 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 lo entendería, Sofía ¿Quién haya criado este juego? No me gusta Sofía de la vuelta, no hay más cosas No es algo No te veo ¿Qué? Nos podemos volver a peinar y hacernos un afogo O a lo mejor O a lo mejor Ni que habrá foto que ya tenga un poco Yo quiero una, no sé, fíjese Yo A ver Pero la gata tiene la vida en los ojos No sé, sí No sé, sí Guau Se me había olvidado que aquí he puesto este y ahora nos digas en la torre Ya estás, ya le has puesto gafas, no lo puedes poner mal No ¿Qué ha dado la vuelta? ¿Te quieres analizar el pelo un poco? O así No te veas guapa es que es una foto Tenéis dos oportunidades Otra oportunidad ¿Estás guapa así? Sí Muy bien Vale, pero segunda oportunidad para abrir Esta es muy guapa Aunque no nos acaba de convencer este juego No Vamos a buscar una foto Esta lo cortaré todo Esta yo creo que Es que va a salir perfectamente Esta sí sale Lo que creo es que tampoco puede salir mucho pelo Bueno, va Vamos a intentar A ver si sales bien ¿Y si salgo mal? ¡Me salgo libre! Peínate, peínate Si te peinas Ah, ¿por qué se ha apagado esa pantalla? Abril No sales mejor No vas a salir mejor Esta Esta Vamos a probar Vamos a ver Oye, está el niño horrible Oye los ojos Parece Una niña Ven, peínate Está bien Está bien, está bien Parece 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 La charla De ¿De qué? De Henry De Henry No No te pareces a mí Penis No, qué guapa Esto es para que crezca Si quiero que crezca mi flequillo Que con esta No veo Haz una foto Yo la llevo así A ver si no Está muy bien Te queda muy bien Le llevaremos una foto de la peluquera y que te la hagan así No Ni se te ocurra Es que era muy moderno Mira, es que yo no quiero ir en mi vida así ¿Eh? Me pasaría un poco de la plancha ¿Qué? ¿Qué? Y yo no quiero tejirme del color que vea ¿Tú quieres el labrés, no? ¡No! No, no, no Voy a decir a Sofi ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el labrés? ¿Cuál color quieres que lleves? Este No sé Que tú quieras Que tú te veas guapa Este ¿Crees que es el mío? ¡Guau! Ah, venga, que estoy deksi atrás Este 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 Seguirá Que duñefo Vamos Seguirá Bien, mira, bañadita Venga, Bañadita Ay, ay Ya está Mira, tendré que haber que penado Enos Tendré Voz Va Ha guajajaja que guapa no porque tiene una foto es que siempre que pasa una foto pero que no sea lo que hago papá no es de color rosa no Sombreros ya no se pone es que como lleno y llevo gafas pero me voy a poner gafas voy a poner a ver Toma ya no pasa nada no pasa nada pero es que no le he hecho foto ya pero bueno a ver otro de la Sofi menos mal que le he puesto gafas que sale guapisima mi Sofi a ver como queda guapa quedado un poco de sombra si no si perfecta no queda primero color que todo quieres rosa rosa siempre quiero rosa no hay más que rosa los creadores de este juego no me gustais mucho eso no hace toca boca si que te gustan has jugado muchos juegos suyos pero toca boca me gusta pero esto es horrible a quien me gusta esto al final me voy a pegar estamos divirtiendo al final me voy a pegar ya está ya está rosa vez más rosa no puedes estar Sofi ya está apriínate o levante el pelo por cierto seguido eso para quitar el jabón está aquí la ducha ahhh no gracias jejeje bueno ahora sécatelo hola Goku Rosa ahora ya está eh no puedes estar ahora te lo quieres alisar peinar peinar así muy bien ¿Has cortado, eh? No. Así está el foto, va a ver. ¿Comes cat? Ajá. Los cat. Comes cat. Los ratitos no les gusta el agua. A todos no les gusta el agua. A todos no les gusta el agua, pero no sé. Como a las naturas pequeñas no te gustaban pelos. No, Sofía, a ver. Todo rusa, eh. Todo rusa. Flipante. ¿Ya llevas un lazo? ¿Y si ya sé cuál te va a pasar? ¿No puedes pasar? Por supuesto. Pinky Winky te vamos a llamar. ¿Ya está? No. ¿Qué quieres poner? Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Bueno. Pero esta es toda una flor rosa muy bonita. Una flor blanca. Una flor blanca. Una flor de San Jordi. Sí. ¿Esa es la flor de San Jordi? Una rosa. Sí, la flor de San Jordi porque ella es San Jordi. Sí. ¿Ya está? Ya está bien. ¿Sí? ¿No voy a foto? Qué guapa. Vale. No, ya está. Ahora bonus track. Wow. ¿Qué es bonus track? Un extra. Pepe. 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 Te. Pepe. A ver qué peinado me hago. Para. Se toma. Toma ya. pero papá queda. y la para empezar a trabajar. Una buena melena. Y ahora Horseco comenta en mis ceremonies. ahora me voy a... me voy a lavar me va hasta la par a ver como de... vente por eso papá madre mía el secador el secador que tiene mojadito el pelet ¿Pero de qué es con lo que no pinta? ¿Te han coerichado pinta? ¿Pero qué es eso? ¿Es una plancha? Bueno, me voy a pelear un poquito me deja un poco de cresta ¿Pero qué eres? ¿Pero cuéntate? ¿Dónde tienes un cabello, hombre? Un poquito ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapísimo! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Estás horrible! No me quedo mal la vista del agua 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 Espera ¡Guaja! Me voy a poner una pajarita aquí ¡Guaja! ¡Guaja! ¡Me voy a botar de la revista! ¡Oh! ¡Con un nuevo auto! ¿Qué es esto? ¡Para Ana, Neid! ¡Son mi gotes! ¡Ey! Todo igual, ¿eh? ¡Ey! ¡Eso sería de mi gotes! ¡Vamos a botar la sebra aquí! ¡Los creadores! ¿Podrías darle un poco más de masa? Estas son tus gafas Seguro y segurísimos Son tus gafas Pues me gustó así ¡Pues ya está! ¡No! ¡Pasa! ¡Qué guapo! ¡No! No, pues mira Le voy a llevar el peruquero Y le diré que me haga esto ¿Qué os parece? ¡No! ¡No! ¡Pues a... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, se puede cambiar la ropa! ¡Adiós! Ya lo sabemos Para la próxima ¡Adiós, queridos! ¡Adiós! ¡Adiós!